Muy buenas a todos chavales, estamos aquí en un nuevo video para el canal Y bueno, hoy os traigo un nuevo sitio oculto, ¿vale? Y bueno, está en esta localización de aquí Está justamente aquí Está por este recinto, ¿vale? Estamos aquí, está esto, ¿vale? No confundirse por el que está aquí arriba Que es más o menos lo mismo Pero este es más grande, ¿vale? Tenéis que veniros aquí, justamente aquí, donde estoy yo Y bueno, tenéis que venir con un vehículo Ya sea este o ya sea uno, chicos, por ejemplo, el que esté adelante O el que está, yo que sé, ¿vale? Un vehículo cualquiera, no vengáis con un camión porque no voy a poder Y bueno, tenéis que coger el vehículo Y veniros por donde voy yo Tenéis que coger el vehículo, veniros por aquí Aquí tiraros para la derecha Luego para la izquierda Y tenéis que empotrar el vehículo en esta puerta, ¿vale? Tenéis que ponerlo bien Así Y bueno, a ver que lo tengáis puesto así O subís al capó O al techo Y tenéis que veniros para aquí Y aquí justo les deis al cuadrado Y os meterá adentro del sitio oculto del Warbrick Y bueno, podéis disparar tanto Hacia allá Tanto hasta acá Tanto hacia el cielo Vale, bueno, aquí ya no vale Porque aquí ya hay techo y Y no tiene lógica de disparar por fuera Y bueno, podéis disparar para allá Podéis disparar para allá también Y aquí una cosa, ¿vale? No podéis ir más para allá Porque os voy a caer para abajo, ¿vale? Que es como se sale del Warbrick Podéis suicidártelo también O podéis salir por donde Os voy a enseñar ahora después Bueno, podéis ir por este cuadrón entero Creo que por aquí os pueden disparar O no lo sé, ¿eh? Eso tenéis que probarlo con los amigos Podéis veniros por aquí también Por aquí Por aquí también No podéis subir a esa escalera Y bueno Para salir de aquí Como ya os dije Os suicidáis O venís por aquí Y os va a caer para afuera, ¿vale? Como veis Os sacan para caída Y en este Y aquí podéis ver El hacido un poquito por abajo, ¿vale? Hasta que caíais Hasta que caíais, perdón Y bueno Y esto sería el Warbrick, ¿vale? Así que nada, chavales Suscríbeme Si no, si no, si no Nos vemos en el próximo vídeo Adiós